Bueno, ayer nosotros le hacíamos una nota al doctor Nagy, en su carácter de abogado, para decirle a la justicia, o a los fiscales en realidad, por qué no actúan rápidamente, de manera diligente, y aplican algunos artículos que prevé el Código Penal para todos aquellos que desarrollan, participan, generan fiestas clandestinas, sobre todo en este proceso de pandemia. Le dijeron que las fiestas clandestinas constituyen de una contravención, una infracción al Código de Convivencia, y todo debe ser resuelto en un juzgado de faltas. Sobre el pedido que hizo Nagy de que se aplique el Código 205, el Código Penal, el artículo 205 del Código Penal, le respondieron que por un principio constitucional se debe aplicar la ley más benévola, es decir, la que menos te cueste. Por lo tanto, será una multa, un chachá en la cola... Una contravención. Claro, que vaya al rincón y que cuente hasta 150, sigue en contra de la pared... Nada, la más benévola. Tal vez sea constitucional, está bien, lo dice la Constitución. Ahora me parece que no tiene mucho sentido común, sobre todo en momentos como este, porque en realidad que una persona contagia a otra y que esa persona contagiada se muera, me parece que va un poquito más allá de una contravención. Me da esa sensación a mí. Da la sensación de que hay una motivación distinta que la de una contravención. Hay una violación que genera un daño mucho mayor que una simple contravención. Bueno, la justicia en principio no está de nuestro lado. En este caso sí es como que los fiscales dicen, no, puede llamarme un fiscal y explicarme, ¿no? A lo mejor tienen la razón. Pero la sensación que uno tiene es la de desprotección. Porque si el tipo que reúne mil personas de manera absolutamente irresponsable y de esas mil personas salen 50 contagiados, a eso multiplicarlo exponencialmente porque cada uno de estos contagiados se va a su casa y ahí se desparrama por todos lados. Bueno, si eso no es más que una contravención, bueno, seguramente yo estoy equivocado. Si esa respuesta de los fiscales de Córdoba debilita la acción de los inspectores y también de la policía. A no ser que la muni... El tipo dice en la casa, bueno, ¿pago cuánto es la multa? Dos palos, un palo y medio, 500 mil pesos, 150, 200 lucas, y bueno, la pago si total con lo que recaudo en la fiesta. Eso es lo que pasa. Me sobra plata y gano una moneda. Las fiestas son cada vez más profesionales y tienen ganancias aún más grandes. Que dicen, hacemos igual la fiesta, hacemos igual el evento, total la pagamos con... Vamos a ver... En la entrada contemplan la multa. Vamos a ver si la muni, que ahora se ha asumido un rol en la pandemia, qué sé yo, más preponderante, bueno, aumenten, aumenten los... Claro, pongan 5 palos, 10 palos, 15 palos... O 50. Cuenta, como pusieron en Buenos Aires, ya que la justicia entiende que es una contravención, aumenten la pena para ser más efectivo, bueno, está bien, fantástico, una contravención. Ahora, hacer una fiesta clandestina vale 50 palos, porque si no así queda, como decís vos, desvalorizada la acción municipal. Absolutamente. Ah, no, total, a mí en cana no me pueden meter. Este, no me van a pintar los dedos, porque es anticonstitucional, entonces, bueno, pago la multa. Incluso hasta en las clausuras, que hay veces que duran, ¿cuánto? Una semana, y vemos que hay locales que vuelven a abrir y realmente continúan haciendo los eventos para... Incluso no se sabe si se llegan a pagar esas multas que les ponen. ¿Qué fue la protesta, Flor? La protesta... Eso lleva tanto tiempo. Las patean, exactamente, para adelante. Hay que vivir con cuidados y forma parte de los cuidados evitar todas estas aglomeraciones. Yo no digo que no la hagan. Hay que hacerlas con ciertas y determinadas normas, como indican los especialistas. Es así de simple. Si no, al encierro.